¿Qué tal amigos de YouTube? Y bueno, hoy vamos a hacer un vídeo de teoría musical. Sí, el vídeo de hoy no es un vídeo cortico, es un vídeo en formato normal, así que ¡corre intro! ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos aquí a mi canal de YouTube Solo 4 nuevamente. Hoy nos vamos a sumergir en una progresión muy especial que es esencial para el mundo de la música. Les estoy hablando del 2-5-1. Vamos a empezar por comprender qué es esta progresión. El 2-5-1 se basa en los grados de la tonalidad 2-5-1. En números romanos se escribe así, 2-5-1. ¿Y qué acordes son estos? Pues vamos a verlo. Este vídeo forma parte de mi serie de teoría musical y voy a tocar algunos conceptos que por si acaso no lo sabes, te recomiendo que vayas al vídeo que va a salir por aquí en uno de estos lados para que vayas a ver mi serie completa de teoría musical. Grado número 2. En la tonalidad mayor se construye sobre el grado número 2 y lo importante es que este acorde va a ser un acorde menor. Cuando le colocamos la séptima se hace un acorde menor séptima. En el caso de Do mayor, el segundo grado es Re menor. Y si lo hacemos con séptima, pues Re menor 7. Grado número 5. Es el acorde dominante. Este lo conocemos muy bien. Crea tensión y busca resolver el siguiente acorde. En la tonalidad de Do mayor, pues el acorde dominante es el Sol séptima. Y el grado número 1. Es el acorde de tónica y es el que produce estabilidad. En el ejemplo que estamos trabajando, pues el acorde de tónica es el Do mayor 7. Si no sabes cómo se pisan algunos de estos acordes, por aquí arriba te dejo el enlace para mi serie de acordes donde trato cada uno de los acordes por separado. En la tonalidad menor es muy parecido. Lo único que va a cambiar es el grado número 2. El segundo grado en la tonalidad menor es un acorde disminuido. Y cuando le colocamos la séptima se hace un acorde semidisminuido. Le agarramos la tonalidad de La menor. El segundo grado es un acorde de Si semidisminuido. Entonces un 2-5-1 construido desde La menor vendría siendo un Si semidisminuido. Un Mi séptima, que es el dominante. Y un La menor. Vamos a ver un par de ejemplos de esta progresión en tonalidades sencillas. Si estamos en Do mayor, los acordes vendrían siendo Re menor 7, Sol 7 y Do mayor 7. Vamos a colocarle un poquito de ritmo de Joropo. Si lo hacemos en La menor, como lo habíamos dicho antes, tendríamos el Si semidisminuido como segundo, Mi séptima como quinto y La menor como tónica. Vamos a tomar otro ejemplo un poquito más para arriba. Agarramos la tonalidad de Re mayor. En el Re mayor, si tomamos el segundo, sería Mi menor 7. La séptima sería el La dominante. Y en Re mayor 7 sería la tónica. En Re menor sería con el segundo grado semidisminuido. Tomaríamos el Mi menor 7 con la quinta, bemol, La séptima y Re menor. Les reto a que digan en los comentarios los 2-5-1 de las 12 tonalidades. ¿Sabías que muchos artistas famosos utilizan estas progresiones dentro de sus composiciones? Dime en los comentarios si conoces alguna canción y qué artista las usa. Un chiste porque siempre hay que hacer un chistecito. ¿Por qué el acorde dominante fue a la fiesta? Porque siempre resuelve bien. Eso no me lo esperaba. ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto. No, 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 qué pena, qué chistes de malo. No, no, no. Esto ya no es divertido, es triste. Esta progresión del 2-5-1 es digamos que la más básica. Tiene muchísimas variantes. Se le pueden acomodar como... Se le puede colocar también un acorde de repente en una sustitución tritonal que ese puede ser un excelente tema para un próximo video. En mis otras redes sociales, incluso aquí en YouTube, también he montado algunos shorts y unos reels, unos tiktoks hablando acerca del 2-5-1. Pero hasta hoy no me había puesto a hacer un video dedicado exclusivamente al 2-5-1 de N4 venezolano. Vamos ahora a hacer un paneo de todas las ocho tonalidades básicas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, para tocarlos en el 2-5-1 básico. Tonalidad mayor y tonalidad menor. Tonalidad mayor y tonalidad mayor. No. Son. Tecate. Son. 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 recuerden explorar esto muy bien en el 4 les recomiendo buscarlo en todo el mástil para que sea mucho más divertido y así concluimos este vídeo muy cortico muy breve pero bien conciso cerca del 251 en el 4 venezolano espero que les haya gustado recuerden dejar un grandísimo like un comentario al respecto y recuerden suscribirse para más contenido recuerda que me puedes hacer alguna donación a mi canal de paypal también puedes volver un miembro del canal si te apetece tengo varios tipos de membresías y así me apoyas más directamente para crear más contenido aquí en el canal no olvides seguirme en todas mis redes sociales todos los enlaces están en la descripción y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo recuerden que soy padre muchachos y a veces me tardo haciendo los vídeos nuevamente así que bueno espero este mes sacarles vídeos nuevos nos vemos y Gracias por ver el video.